Saber Pega Full Ella es tan bonita y está soltera Tiene 16, ella hace lo que quiera No pide permiso, ella se va pa' afuera No le importa nada, vive a su manera Ella no sabe, na, na, na Se la guilla y na, 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 na Solo vacila y na, na, na Oye muchacha Saber Pega Full Ful, Ful Saber Pega Full Ful, Ful, Ful Saber Pega Full Ful, Ful Aguante y cuídate tú Saber Pega Full Ful, Ful Saber Pega Full Ful, Ful, Ful Saber Pega Full Ful, Ful Así que infórmate tú El muchacho inocente hace un hoy embarazo No supo qué hacer, es otro experimento El cree que ahora su vida arruinó Y eso sucedió con una prueba de amor Tranquilo amigo mío, yo vengo a comentarte Su habilidad es un derecho, olvidarte y borrar Tiene mucho por vivir, respetando, valorando y amando mi futuro y creando Ella está bonita y está soltera Tiene 16, ella hace lo que quiera No pide permiso, ella se va pa' afuera No le importa nada, vibra su manera Ella no sabe na, na, na Se la guía y na, 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 na Solo vacila y na, na, na Oye muchacha Oye muchacha, oye como va Este ritmo te viene educar Sexualidad con protección Nada de violencia, óyelo Fundamental es saber No solo vestirse bien Tú puedes parar el abuso Valorándote, cambia tu mundo Ella está bonita y está soltera Tiene 16, ella hace lo que quiera No pide permiso, ella se va pa' afuera No le importa nada, vibra su manera Ella no sabe na, na, na Se la guía y na, 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 na Solo vacila y na, na, na Oye muchacha Saber pega full, full, full Saber pega full, 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 full Saber pega full, full, full Amate y cuídate tú Saber pega full, full, full Saber pega full, 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 full Saber pega full, full, full Así que infórmate tú Cuando el hijo se llevó una muchacha a la ruta Le llevó a un par de guaros y herreros En un momento de calentura le llevó a la locuridad La cruda, para los que tienen no hay cura Pues mira que mi pana andaba sin huella Le decía a perro a perre de la nena cotizado Ahora es un camello de la enfermedad potrao Son tres años, policía infectado Ella está bonita y está soltera Tiene 16 y ella se lo quería No pide permiso, ella se va pa' afuera No le importa nada, vive la humanera Ella no sabe na, na, na De la guía y na, 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 na Solo vacila y na, na, na ¡Hola muchacha! Saber pega full, full, full Saber pega full, 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 full Saber pega full, full, full Amate y cuídate tú Saber pega full, full, full Saber pega full, 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 full Saber pega full, full, full Gracias gente, esto es PDA Agradecido de corazón La pregunta broma ¡Gracias! Thanks a todos A 거야 A trespas A perto A A CC por Antarctica Films Argentina